Ay Nelson, estuve esperando todo el día para este momento con Sofie, no no, este momento que yo ya digo Alguna artista famosa No se puede crear más situaciones, no hay ficción, no hay corintellado que sume esto, no hay migré que lo pueda lograr Buenas noches Don Nelson ¿Qué jueves tuvieron ustedes ayer a la noche? ¿Tranquilo? Bárbaro, nos llevamos un cuartito de lado Bueno, ustedes estuvieron muy bien porque hay gente que no estuvo nada bien, que no tuvo un jueves tranquilo Estoy hablando nuevamente de Guandanara, estoy hablando nuevamente de Mauro Icardi y de la China Suárez Y también de Legante Ah, no faltó nadie Porque fue nuestra colega Paula Varela, en exclusiva para socios del espectáculo, quien trajo esta información Que habla de una noche en donde comenzó con Mauro, con una amiga y un amigo comiendo en un restaurante costanera Y mira quien estaba en el mismo restaurante costanera La china con papas fritas La china comiendo papas fritas con unas amigas Y si faltaba alguien en todo esto, al rato llegó Guandanara con Legante al mismo restaurante costanera Cómo le gusta, mira que hay restaurante Cuánta casualidad, eh La oferta gastronómica de Buenos Aires es tan amplia Es verdad, pero bueno, algunos dicen que fue una gran movida de quien maneja la prensa del lugar Porque a la china no le habrían dicho que iba Mauro Icardi y que iba Wanda Wanda con Legante fue a un cumpleaños Cuando estaba ingresando Wanda al restaurante le dijeron, ojo que está Mauro Y ella dijo, con Mauro, dentro de todo estamos tratando de tener buen diálogo No va a pasar nada, pero no le avisaron que estaba la china suave Ay caramba Entonces cuando ingresó con Elegante, Elegante Lamento hacerlo Nelson, pero la información cuenta que cuando ingresó con Elegante Elegante le dijo, vamos a saludar a la china Porque yo a la china grabé una canción, ¿se acuerdan? De poco Ah, mira Nadie da puntadas sin ello Y cuando se acercaron, esa conversación no habría sido la mejor Tengo los textuales para compartirte Hola, ¿qué tal? Qué alegría de verte, ¿no? Ese habría sido el de Elegante hacia la china Digo, yo te conozco, bueno, te quiero saludar Pero al parecer a la china no le gustó nada que ellos se acerquen Dijo que Wanda la estaba filmando con el celular en esa situación Se encontró bastante incómoda y Wanda le habría dicho a la china Suárez Información exclusiva de Paula Varela Mira, no te hagas la zorra Ah caramba Y ve durante años, ahora quedate tranquila Así, cuando la conversación empezó a subir de todo Y ya le gusta usar la palabra zorra Y ya la había usado Ahora te podés quedar con mi marido Ya no me importa, hablando de Icardi Porque a pesar de que ellos todavía están tramitando el divorcio Tema aparte, hoy Mauro Icardi tuvo que presentarse a la justicia De hacerse pericias psicológicas Tema aparte Le siguió diciendo Buscona, ya tenés a mi marido libre Habría sido las palabras de Wanda Nara Algunos dicen que hasta pasaron la noche Mauro y la china Bueno A Coto ¿Cómo saben? Hay versiones que... Porque después de esta comida Este restaurante tiene una puerta secreta Que va al boliche de al lado Un boliche Nelson Que es muy concurrido No sé si a vos alguna vez te invitaron No sé si a Dominic la invitaron a este boliche Pero bueno, está ahí al lado en Costanera Super, super, super top Super top Y parece que varios terminaron ahí adentro Ah, del restaurante fueron para ahí Para el boliche Ah caramba Exacto ¿Cómo termina todo esto? A ver, por favor Wanda Nara termina diciéndole Si buscas a Leán Las piñas que te dio Pampita No son nada a comparación de las que te voy a dar yo Ay, ay, ay Qué amoroso todo Sin embargo Sí, sin embargo Déjenme hacer una pausa Wanda Nara habló con unos colegas Sí Cuando salió de este bar De este restaurante De este boliche ¿Y qué fue lo que dijo? A ver Sí, me la crucé a la china Yo con ella ya hablé por teléfono Está todo bien Ah Paz y amor Pisa en la... No ¿A quién le queremos? A nadie A nuestra colega Paula Varela Que siempre tiene excelente información No O ahora Wanda que dice que con la china hablaron Y que no pasó a mayores No, no Esto parece Paula Varela No, claro Esto parece Yo te escuchaba con tanta atención Y parece una historia de la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa Claro Se la perdió Se la perdió Yo te digo una cosa Sí Todos estos Sí Tienen algún síndrome Sí Nelson Tenemos que investigar un poco más que Porque cómo les gusta el síndrome de la cámara encendida La fama, ¿no? De la fama De que hablen de ellos Ah ¿Cómo aprendo yo con ustedes? No, pero aprendamos otras cosas Para divertirnos un rato al menos, Nelson ¿Qué sé?